Como un pajarillo Pózame en tu ventana Para poderte ver Tu cuerpecito desnudo Quisiera sentirte en mi piel Ay, si tú supieras Cómo me gusta, mujer Me gusta, niña, tu caminar Tu risa y tu forma de mirar Me gustan tus ojitos negros que me cautivaron Me gusta cuando oigo de hablar Me gusta todo lo que viene de ti Mi amor, me gusta y deseo que siempre estés a mi lado Me gusta, niña, tu caminar Me gusta, niña, tu risa y tu forma de mirar Me gustan tus ojitos negros que me cautivaron Me gusta cuando oigo de hablar Me gusta todo lo que viene de ti Mi amor, me gusta y deseo que siempre estés a mi lado Me gusta, niña, tu amor, me gusta y deseo que siempre estés a mi lado Donde poderte amar Especiarte entre mis brazos Y poderte acariciar Ay, si tú supieras Cómo me haces de soñar Me gusta, niña, tu caminar Tu risa y tu forma de mirar Me gustan tus ojitos negros que me cautivaron Me gusta cuando oigo de hablar Me gusta todo lo que viene de ti Mi amor, me gusta y deseo que siempre estés a mi lado Me gusta, niña, tu caminar Tu risa y tu forma de mirar Me gustan tus ojitos negros que me cautivaron Me gusta cuando oigo de hablar Me gusta todo lo que viene de ti Mi amor, me gusta y deseo que siempre estés a mi lado Me gusta, niña, tu caminar Me gusta, niña, tu caminar Tu risa y tu forma de mirar Me gustan tus ojitos negros que me cautivaron Me gusta cuando oigo de hablar Me gusta todo lo que viene de ti Mi amor, me gusta y deseo que siempre estés a mi lado Me gusta, niña, tu caminar Tu risa y tu forma de mirar Me gusta tus ojitos negros que me cautivaron Me gusta, niña, tu caminar Gracias.